Muy buenos días a todos y a todas. La recaudación tributaria, tal cual lo anunció el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, el doctor Ricardo Echegaray, tuvo un incremento del 37,5%, tal cual fue anticipado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto, el volumen total de recaudación tributaria alcanzó a 98.719 millones de pesos, lo cual implica un incremento de 26.914 millones de pesos respecto al mismo mes de septiembre del año 2013. En este sentido, se experimenta un crecimiento del 33% del impuesto a valor agregado, IVA, también un incremento del 55% del impuesto a las ganancias, también se observa que el sistema de seguridad social, tanto aportes como contribuciones en promedio, implicó un incremento del 32,8%, y del mismo modo, los derechos de importación han tenido un aumento equivalente al 36,5%. Esto desmitifica varias cuestiones. Primero, que los derechos de importación, al incrementarse en términos cuantitativos, implica que también el flujo de importación ha tenido un flujo regular en la República Argentina. Y en segundo lugar, nos parece muy importante responder a aquellos que dicen que la recaudación real es una recaudación inferior a la inflación, lo cual es una mentira flagrante que en forma sistemática se hace desde analistas y medios opositores. La verdad es que la recaudación tributaria mide el efecto expansivo desde el punto de vista de actividad económica, y naturalmente con el crecimiento del PIB y los balances del año anterior, efectivamente implican los pagos correspondientes de anticipos y el impacto que eso tiene en materia de recaudación tributaria. Por lo tanto, la recaudación tributaria también ha tenido un impacto significativo en provincias argentinas, porque las transferencias de coparticipación federal más otros recursos de jurisdicción nacional, que se transfieren automáticamente, superan el 42% respectivamente, porque hay que tomar un promedio entre cada una de las jurisdicciones en virtud del flujo total de recursos que reciben. Lo mismo que la expansión experimentada también en el Fondo Federal Solidario. En segundo lugar, el Departamento de Estadísticas de la República Federativa de Brasil ha informado que el saldo de balanza comercial para el último mes registra un saldo positivo para la República Argentina equivalente a 100 millones de dólares. Esto implica un 12,7% de incremento de las exportaciones de Argentina a Brasil y también implica una reversión del saldo negativo de 753 millones de dólares negativos a 100 millones de dólares positivos y esto obviamente genera un fortalecimiento en el vínculo de carácter comercial con nuestro principal socio comercial y a su vez mejora el balance neto de divisas del comercio bilateral. En tercer lugar, la industria pesquera experimenta un 9% de crecimiento en este periodo del año 2014 respecto al año 2013 con 1.043 millones de dólares de exportaciones. Y a su vez también, como ustedes saben, a partir de la semana próxima, del día lunes, estaría habilitada la cuota 481 de la Unión Europea con arancel cero. Esa cuota 481 es la cuota denominada Fit Lot y que implica cubrir una meta de 48.200 toneladas de cortes premium que a su vez se distribuye en 4 trimestres con 12.050 toneladas cada una. A su vez también, la República Argentina ha sido calificada en un ranking internacional en el puesto número 31 de calidad de vida de jubilados, combinando ingreso por habitante, combinando el índice de pobreza y obviamente la cobertura desde el punto de vista previsional. En ese sentido, hasta el momento, después de la ley de moratoria previsional, se registran 333.534 personas inscritas, lo cual permitirá en poco tiempo garantizar la cobertura de carácter universal. Por lo tanto, este índice persistirá en términos de mejoras en virtud de la cobertura previsional equivalente al 100% cuando la moratoria previsional llegue a su fin. Y a su vez, como ustedes saben y es de público conocimiento, el Código Civil unificado ha recibido la sanción definitiva por parte del Congreso de la Nación con el voto unánime de 134 diputados presentes ayer dentro de la Cámara de Diputados de la Nación en el marco del debate que oportunamente se realizó. No voy a ahondar en detalles que los expliqué ayer, pero definitivamente es un código que desde el año 2011 ha reunido a 100 juristas y a su vez también ha implicado más de mil audiencias diseminadas en distintos lugares de la República Argentina y ha permitido también la constitución de una comisión bicameral con el objeto de establecer reformas en casi 50 artículos y esto permitió claramente un amplio nivel de información de consenso para su correspondiente sanción. Este código civil unificado estará vigente a partir del 1 de enero del año 2016. Jefe de Gabinete, buenos días, Daniel Salazar de Canal 10 y Radio Universidad de Córdoba. Consultarle si con la salida de Juan Carlos Fábrega del Banco Central se van a profundizar las medidas respecto a evitar las especulaciones tanto de orden financiero y bursátiles que en alguna medida ya levantó la Presidenta los otros días, pero sobre todo con respecto a las tasas de interés para que puedan controlarse, sobre todo que aumenten las de los préstamos sin que se toquen las de los créditos y también si tienen medidas en estudio para reformar la ley financiera, de entidades financieras. Respecto al segundo punto, no. Respecto al primer punto, lo que tiene que hacer el Presidente del Banco Central que ha sido designado por la Presidenta de la Nación y cuyo pliego será remitido inmediatamente al Senado de la Nación, el licenciado Alejandro Vanolli, es precisamente cumplir la carta orgánica del Banco Central. La carta orgánica del Banco Central es muy clara respecto a su contenido, esto es propiciar las condiciones para el crecimiento de la actividad económica, del empleo y establecer las condiciones claras de estabilidad monetaria y cambiaria, los efectos también de propiciar condiciones básicas para la aplicación del marco regulatorio que incumbe en el ejercicio de la superintendencia de entidades financieras y cambiarias. Ese es el rol que por ley, a través de la reforma de la carta orgánica del Banco Central, tiene la autoridad del Banco Central y en consecuencia se tiene que aplicar. Buenos días, Jefe de Gabinete, Bernardo Gassombrío, de Campo Abierto. Le quería hacer una consulta respecto de qué diagnóstico hace el Gobierno sobre el achique de la producción agropecuaria en esta campaña, con qué proyección económica tiene sobre ese impacto. También consultarle por el criterio del Fondo Algodonero, si esto al final se resolvió como pedía la provincia de Formosa por cantidad de productores o es por cantidad de hectáreas. Y por último, por qué se demora la concesión a las ONG sobre el Parque Nacional La Fidelidad. Había cuenta del riesgo de depredación. El incidente el 25 pasado, cuando Gustavo del Corro entró con una partida de 5 autos, los encontraron con piezas casadas. Y bueno, al respecto qué es, porque las ONG no están custodiando el lugar. Gracias. Sí, efectivamente, de atrás para adelante, respecto al tema del Parque Nacional La Fidelidad, obviamente es un compromiso de carácter colectivo. Ha tenido sanción por unanimidad en el ámbito del Senado de la Nación, está en tratamiento de la Cámara de Diputados de la Nación, hay 3 comisiones que intervienen, una de las cuales le falta el dictamen correspondiente. La verdad es que nosotros propiciamos, lo hemos hablado claramente con el Presidente de la Cámara de Diputados y con Julián Domínguez y también con Julián Editulio como Presidenta de nuestro bloque, para agilizar efectivamente esta sanción. Nosotros entendemos que el Parque Nacional La Fidelidad es un parque extraordinariamente importante dentro del acervo del patrimonio ambiental de la República Argentina y de la Provincia del Chaco. Por lo tanto, alentamos, propiciamos la inmediata sanción de esta iniciativa y entendemos que hay un amplísimo nivel de consenso para que efectivamente esto ocurra antes de la expiración del periodo de sesiones ordinarias. Respecto al tema del fondo algodonero, el fondo algodonero tiene dos tramos, por un lado la cobertura con el presupuesto inicial de 50 millones de pesos, previsto por la Ley 26.060, esto implica las transferencias que ya deberían estar o deberían haberse efectuado hasta el 30 de septiembre del año 2014, o sea, del corriente año, y en los próximos 60 días, el aporte incremental de la reforma de las partidas presupuestarias para la aplicación de esta ley. Respecto a los mecanismos de distribución, es una cuestión que tiene que ser resuelta en el ámbito de la comisión técnica respectiva, y esto lo hemos hablado el otro día en la última reunión que tuvimos. Y respecto al tema de las previsiones desde el punto de vista de superficie sembrada, nosotros hemos observado, primero, una evolución positiva desde el punto de vista de la expansión de la superficie sembrada de trigo, con distintos reportes del Ministerio de Agricultura y otros analistas, estamos aproximadamente en 4,5 millones de hectáreas de superficie de trigo. Esto depende, obviamente, del impacto climático y del rendimiento de los cultivos, pero puede efectivamente generar las condiciones para lograr cerca de 12 millones de toneladas. Como usted sabe, el volumen total que requiere para el abastecimiento del mercado interno es equivalente a casi 6,5 millones de toneladas. Por tanto, podríamos tener un saldo exportable para cumplir metas de exportación en el transcurso de este y el próximo período, o sea, 2014-2015, lo cual implica también un influjo complementario y adicional del volumen de divisas. A su vez también es necesario observar variaciones en algunos cultivos, reducción desde el punto de vista de la superficie de girasol, en virtud de impacto climático y tasa de rentabilidad por cultivos, porque en general creo que la superficie agrícola en la República Argentina tiene una disputa por la unidad de superficie, sobre la base de la rentabilidad de los cultivos y también sobre las condiciones climáticas emergentes del mismo y las proyecciones que tiene cada uno de los productores. En este sentido, observamos una evolución desde el punto de vista de girasol, que será un tanto inferior. Entendemos que luego del récord de la superficie, perdón, del volumen total de cosecha para la temporada 2013-2014 de soja, con cerca de 20,5 millones de hectáreas de superficie sembrada y más de 53,5 millones de toneladas previstas. Siempre es necesario hacer una evaluación y un balance final desde el punto de vista de los indicadores para determinar el volumen total. Lo mismo con respecto al tema de maíz. Entendemos que se dan las condiciones para tener un nivel de producción significativo en virtud de la combinación adecuada de tecnología y condiciones climáticas que pueden favorecer el rendimiento de los cultivos. Estamos asistiendo a una cosecha muy significativa en Estados Unidos, también en Brasil, y a su vez esto tiene un impacto desde el punto de vista del efecto precios. La mayor oferta implica una caída a nivel de precios que se observa claramente desde el primer semestre de este año en los principales cultivos y principalmente en soja. Nosotros advertimos eso oportunamente en el primer trimestre de este año, aquí ustedes me escucharon decir clara y enfáticamente respecto a esta posibilidad y esto obviamente ha afectado el nivel de ingresos de divisas para la República Argentina, no solamente en concepto de derechos de exportación que hubiese significado un impacto y un efecto multiplicador para la asignación de recursos para infraestructura social básica y para el desarrollo del empleo en la industria de la construcción, sino también porque eso es una pérdida directa al productor en términos de acumulación de recursos. Pero eso es una decisión muchas veces individual, en otros casos se trata de decisión colectiva, pero también lo hemos advertido en múltiples y reiteradas oportunidades respecto a que para nosotros la producción agropecuaria constituye un bien estratégico, no solamente por el impacto que tiene la actividad económica, sino también porque es exactamente el mismo valor que tiene para el petróleo en determinado tipo de países, o sea, son bienes estratégicos que forman parte del desarrollo esencial de las respectivas comunidades. Sí, Ministro, Juan Zapiela, Radio Pública de la Ciudad, y en este tema vuelvo al tema de fábrega. Ante el cambio de autoridades del Banco Central, si se mantienen las metas de expansión monetaria que estaban previstas para el último trimestre, se hablaba de un 15 o 20% más o menos, y además hay algunos rumores que dicen que tras la firma del acuerdo de refinanciación de las deudas provinciales, habría alguna intención el año que viene de darle algún extra a las provincias, precisamente porque es un año electoral. Mire, las provincias argentinas, tanto por coparticipación federal como por otros recursos nacionales, han tenido un incremento significativo en el ejercicio de 2014, esto implica aproximadamente un promedio del 35,5% en los primeros 8 meses del año, lo cual constituye respecto al igual periodo del año anterior, un incremento significativo de remesas. Del mismo modo también respecto al Fondo Federal Solidario, pese a que el volumen total liquidado en el primer semestre solamente fue equivalente al 1% superior, o sea, finalmente lo que nosotros hemos observado es que las provincias argentinas han tenido una mejora sustantiva a nivel de ingresos, a su vez también hemos observado que la evolución de la estructura de recaudación tributaria propia también fue positiva, y a su vez entendemos que las proyecciones que tenemos de aquí a fin de año también van a ser en términos de cumplimiento de las metas de recaudación. Como usted sabe, respecto al mes de septiembre, con las metas presupuestarias hemos tenido 5,7% en más. Entonces lo que me parece importante es remarcar que la evolución desde el punto de vista de las transferencias de recursos de coparticipación federal, más otros recursos nacionales, más otras transferencias complementarias, por ejemplo, la construcción de viviendas o la ejecución de políticas públicas activas para el desarrollo de infraestructuras con distintas fuentes de financiamiento, determinan que las provincias argentinas han podido recibir recursos y están en línea con ese tipo de proyecciones. La verdad es que si uno tiene que observar las perspectivas del año próximo, hay muchas obras de infraestructura con distintas fuentes de financiamiento nacional e internacional que van a favorecer aún más a las provincias argentinas. Por ejemplo, la política activa en materia habitacional. En materia habitacional teníamos una perspectiva de 8 mil millones de pesos para el año en el presupuesto 2014, se duplica prácticamente a 16 mil millones de pesos, la proyección para el año próximo será de 27 mil millones de pesos, y eso también implica una meta de cumplimiento equivalente a 105 mil viviendas entre viviendas nuevas más soluciones habitacionales que implican terminación de viviendas. Por lo tanto, desde esa perspectiva observamos que las provincias van a recibir más recursos. Amén de eso, también debo remarcar que la reestructuración de deuda pública, tanto en los servicios de capital e intereses, como la compensación oportuna con respecto al aporte del Tesoro Nacional, permitirá observar que el resultado fiscal primario y financiero de las provincias argentinas consolidadas tenderá al equilibrio en el transcurso de este año. Las proyecciones originales eran equivalentes a 8 mil 700 millones de pesos de déficit financiero. Y la verdad es que nosotros creemos que es muy importante observar el comportamiento de las provincias más grandes que tienen mayor incidencia relativa, pero de las 24 jurisdicciones en promedio, en general la evolución de los resultados desde el punto de vista fiscal, tanto primario como financiero, son razonablemente optimistas. Y respecto al tema del Banco Central y de la nueva autoridad designada por parte de la Presidenta de la Nación, como dije, debe naturalmente cumplir lo que la Carta Orgánica establece. Y eso implica obviamente garantizar una estrategia desde el punto de vista de las metas monetarias y también garantizar y promover un clima que favorezca y estimule la actividad económica, el empleo y el volumen total de inversiones. Muchas gracias.